Se realizó con éxito la Feria de Emprendedores NaviLoop. En la oportunidad, los emprendedores pusieron sus artículos en exposición a muy buen precio en un ambiente agradable y cómodo. Esta es nuestra tercera edición, lo realizamos en el Villamorra Centro de Eventos. Se realiza solamente un día. Puedes encontrar la parte de artesanía, ya sea en madera, en palet, en vidrios, billutería, la parte de artes, cuadros, carteras en cuero, 100% paraguayo, también carteras importadas, calzados, Madi, en Paraguay. Y también un área recreativa, donde los niños pueden venir a jugar, y un área gastronómica. Desarrollamos artesanía creativa, todo lo que tenga que ver para Quincho, ollas de disco de arado, abridor de cerveza, desarrollamos proyectos para Quincho también. Y también está fusionada la gastronomía con la terraza de mi gente, que es un espacio distinto, muy familiar, donde podés comer pizzas artesanales, hamburguesas artesanales. Y hoy estamos acá apoyando la feria de Nabilú, con una muy buena dinámica, por suerte con buena concurrencia de gente. Realmente me parece muy loable el trabajo, la organización lleva mucho sacrificio, y mucha previa, nos permite a nosotros, los artesanos, a la gente que nos dedicamos a esta locura de la artesanía, mostrar nuestro trabajo, exponerlo, que se conozca. Bueno, muy buenas tardes. Realmente es una tienda muy amplia, donde poder encontrar ropas nacionales y ropas importadas. Tenés carteras, dos en una, tres en una, También tenés jeans que están súper baratos, remeritas, camisas, camperas, de todo. Bueno, realmente Shopping P.I. es una página online, entonces nos pueden ubicar por las redes sociales. Sí, o llamar también al 0185-134-063. ¡Gracias!